Señor, estamos ya con el primer invitado musical que nos visita. Un hombre con una historia dentro del arte impresionante. Creador de la banda Santa Fe, que en el año 2004-2005 arrasaron en España. Eso fue un éxito a raíz de una canción que se llama Esto es pa' ti. Esto es pa' ti. Es el tema de una película del club de fútbol. Sí, Real Madrid. El God Live in the Dreams. Y la verdad que el tema arrasó muchísimo. Tuvimos 87 conciertos en menos de tres meses. Impresionante. Ahí no entraba nadie cuando estaba Santa Fe dominando el género. Urbano en la madre patria. Señores, viene de Cayo Hueso. De Cayo Hueso. Tu nombre de Cuba es Ariel, ¿no? De Cuba, Ariel. Ariel. ¿Y te creaste en Cayo Hueso? Ahí, en Centro Habana, en mi barrio ahí, atrás de Rega Podreza. De ahí me viste musicalmente y también quizás algunos sorbos de chispa de tren, ¿verdad? Exacto. Un chacho, aguardiente, todo lo que viniera. Para la formación. Señores, está presentando, estudió medicina y la abandonó como Manolín. No el mismo año de Manolín. No, 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 mucho más. La abandonaste mucho después. Y está presentando este disco en Sociedad que tiene un sencillo que se llama, ¿cómo? We're Gonna Fly. Vamos a volar. Vamos a volar. Con Futuring, nada más y nada menos que con Pancho Césped y con Ángel López. En el tema, ¿quién será? De Sound by Fall. ¿Este disco se puede comprar ya en la web? Va a estar en enero y febrero, ya va a estar a la venta físicamente. Y en diciembre, más o menos, va a salir digital en iTunes, en toda la plataforma digital. Ya. De Cuba, señores, en TN3. Muchas gracias. Mucha suerte. Mucha suerte. Mucha suerte. Mucha suerte. Qué bien. You Talk me crazy. Crazy. I need you sh fazer somebody, baby. All I know. You got the value. Yeah. Tú me fai tu tú Me rompe el voto bit sold out We gonna fly Got it! Gracias por ver el video. 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 Gracias.